Yo no sé si vuestros perros lo harán o no, pero Ryo tiene la horrorosa y adorable costumbre de acostarse y meter el hocico entre mis pies, la silla, la pata de la mesa, el trípode... Yo vivo atacada a los nervios pensando que le había dado un pellizco. Nunca se lo he dado. Quizás por eso está tan relajado, pero a mí me pone muy nerviosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma, y lo más importante... Oye, pues dentro de que sigo teniendo el afectado más grande de productos terminados que he visto en el mundo del internet, me he portado relativamente bien. Por dos motivos. El primero es que no la he llenado hasta arriba como me pasa siempre. Me he portado muy bien. En el último vídeo una chica me dijo, Alma, como siempre empezando el vídeo de los terminados, diciendo que se le ha dado las manos. Pues en esta ocasión no se me ha dado las manos, solo se me ha dado la puntilla de los dedos. Más o menos está el asunto medio controlado. Lo que sí voy a hacer, que es el número 2, es ordenarlo todo por categoría para poderlo enseñar con orden que me di cuenta en el vídeo anterior, que yo creo que es lo mejor. Para mí, en el sentido que puedo enseñaroslo todo ordenado y compararos unos con los otros, deciros qué productos me han gustado más en comparación. Y también para vosotros, porque yo creo que verlo en categorías es más cómodo. Si alguna categoría, por lo que sea, no os interesa, os la podéis saltar. Aunque yo aprecio que veáis los vídeos enteros. YouTube sabe si veáis mis vídeos enteros. Y si le dais me gusta, que por cierto, dadle me gusta, suscribíos, campanita... Ya sabéis cómo va el asunto, pero eso es lo que hace que YouTube diga Oye, pues esta muchacha, tal... Vamos a enseñaros a la gente. Una vez dicho eso, que me enrollo mucho, me voy, ordeno y vuelvo. Nota, creo. Bueno, pues tres horas después, tres horas más tarde, lo tengo todo ordenado encima de la mesa. Y he pensado que en esta ocasión, por cambiar un poquito la dinámica, que siempre lo hago igual, voy a empezar por maquillaje. Voy a empezar por un producto que sí, os recomiendo mucho, muy fuerte, que es la Prebase Hidratage de NYX. Esta la he gastado, yo creo que este es el segundo que gasto, y si os fijáis, este formato es el antiguo. Haré uno nuevo y ya tengo repuesto, por supuesto, no me puede faltar. Es una Prebase Hidratante súper ligerita, que huele muy, muy bien y que deja una sensación de frescor en la piel y de hidratación nada pesada. Muy, 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 muy ligera, pero una hidratación que está ahí. Y de verdad, o sea, de las mejores Prebases que he probado, si no es la mejor Prebase a nivel de hidratación ligera, porque luego hay otras que son mucho más densas, mucho más nutritivas, pero esta es que te la pones y en el momento tienes la piel hidratada, da igual que la tengas seca, que la tengas grasa, que la tengas mixta. Sobre todo si tenéis la piel grasa o mixta os va a encantar, porque de verdad que nos deja sensación de pesada. El siguiente producto que he gastado es de Letty y son las pestañas que hice en colaboración con Crash. Estas son las Punky Lashes y no las tengo aquí, porque ya me las quité y estaban muy estropeadas, o las quería enseñar, pero estaban tan estropeadas que me daba un poco de vergüenza. Las he usado un montón. A pesar de que se supone que son pestañas de usar y tirar, nada, de un solo uso, prácticamente ninguna pestaña postizada que cuidéis bien la vais a usar una vez, sino que podéis usarla dos veces, tres veces, yo creo que esta la he llegado a usar. No me atrevo a decir cinco, pero cuatro seguro. Y lo que me gusta de estas pestañas es que son dramáticas, ¿vale? Pues son dramáticas, son pestañas postizas y se notan. Pero son más cortitas, son como si fuesen una especie como de acento y potencian un montón la parte exterior del ojo. Se ve el ojo mucho más amplio y no se ve tan artificial como otras pestañas postizas que a lo mejor son de pestaña completa. Me gustan muchísimo, yo creo que Letty ha hecho aquí un trabajo espectacular. Y si puedo me haré con otras, porque yo sé que estas colecciones que son con influencers, como todas las que son con influencers, no se quedan en lineales fijos de la marca, sino que al paso del tiempo pues acaban yéndose, la colección de Gotti se fue, lo cual me parece una pena. La de Letty no sé exactamente cuándo se irá. Me suena haber escuchado algo al respecto, pero no estoy 100% segura. Y yo creo que también para ella tiene que ser dolor en su dulce corazón, porque cuando uno dedica tanto cariño, tanto esfuerzo en diseñar algo, que ya se vaya, a mí me va a dar mucha pena el día que mi paleta ya no esté. Así que bueno, que me ha encantado y la recomiendo mucho. He gastado la máscara de 5D Lash Pau de Revolution, que es en formatito así, que lo clica y ya puedes sacar la máscara, es de pelito y es una máscara bastante densa. Me ha gustado, creo que dentro de las low cost está súper, súper bien. O sea, dentro hay máscaras que son de alta gama, que son caquitas, porque la verdad que te ha gastado un pastizal y no te hacen nada. Hay máscaras que son low cost, que te hacen un pestañón increíble. Y esta dentro de las low cost me ha gustado. Lo único que le he dicho es que hay que trabajarla con un poquito de cuidado para que no os cree grumos, porque al ser una fórmula tirando espesa y tener un cepillo que es muy, muy ancho, o sea, el cepillo me ha resultado un poco ancho además, a la hora de trabajar las pestañas me ha costado un poco ser precisa y llegar hasta la raíz, porque es muy grandote. Pero si tenéis un poco de cuidado y la segunda capa, porque yo siempre aplico como mínimo dos capas de máscara... He encendido el micro. Ay, que creo que no he encendido el micro. Ay, que sí lo he encendido. Qué susto. Bueno, que si la segunda capa la aplicáis solo a ras para que no llegue a la punta de la pestaña y no se vengan abajo, no pesen demasiado, me gusta mucho el efecto que queda. Eso sí, hay que tener... No es cuidado, hay que cogerle el truco, usarla un par de veces. Pero sí, me mola. De color, pues, estoy muy enfada y muy triste, porque compré hace un montón de tiempo el No Filter Concealer. Este es el tono Medium 22. Y es un corrector que me gusta, es de altísima cobertura. No hay que poner demasiado, porque si no queda pesada la zona de la ojera. Pero un día fui a sacarlo y se había suicidado la punta. O sea, está ahí dentro, ahogado. Ya no puedo usarlo. Durante un tiempo lo que hice fue pegar la barrita a los laterales... Es que... Pegar la barrita a los laterales del destel y de la punta e intentas coger el corrector. Pero, amigo, sinceramente, no sale prácticamente nada de producto haciéndolo así. Tardaba muchísimo en maquillarme, era muy desesperante y no quedaba tantísima cantidad de corrector. Entonces, os voy a dar mi review, que me parece un producto genial. O sea, lo que es el corrector me parece muy guay, pero el hecho de que se le haya roto la punta así por la cara, pues no me ha gustado. Así que... No sé si repetiré o no. No estoy de repente ya me lo he comprado, pero no sé si repetiré. Ah, y con lo que sí, ya he repetido, porque de verdad son los mejores polvos pasajeros de la historia, El Ross Flawless Finish de la teta Carlota. De Charlotte Tilbury. Yo amorosamente le digo la teta Carlota porque solo un familia tuyo puede crear cosas que te vayan así de bien. O sea, es como si lo hubiese diseñado para mi cara, que no porque sé que a todo el mundo le encanta, pero son unos polvos que, como veis, no queda absolutamente nada. Son unos polvos para sellar extremadamente finos, los más finos que yo alguna vez he probado. Mis polvos de alta gama favoritos, mis polvos favoritos de todo el mundo. Siempre que me preguntáis por un producto que sea similar, los close-ups de NABLA se acercan. No son low cost, pero valen creo que la mitad que esto, una cosita así, pero no son iguales. Los polvos de Charlotte Tilbury tienen una sensación de que dejan la piel más natural, como más... menos empolvada. O sea, quedan perfectamente perfeccionadas, perfectamente perfeccionadas. Los poros, o sea, hacen un trabajo increíble con los poros. No remarca pellejitos, no remarca zonas secas. Es genial. Y es un producto que es verdad, que es caro, pero una vez que hayáis comprado el producto por primera vez, luego podéis sacar el producto de dentro y comprar el refil solo. También los tenéis en formato viaje, que yo no tengo cenas de echar los Tilbury, ni saben que estoy haciendo este vídeo ni nada, pero es que amigos, de verdad, son geniales. Bueno, que tenéis el formato de viaje que es más pequeñito por si queréis probarlo antes de haceros con los grandes. Yo creo que no os vais a arrepentir. No conozco a nadie, decidme en los comentarios si me estoy equivocando, pero no conozco a nadie que los haya probado y no les hayan gustado. Y voy a enseñaros con todo el dolor de mi corazón dos sombras de... estila. Voy a empezar con esta de aquí, la más grandota, que es el tono en kit en karma, que es, pues yo creo que mi sombra líquida favorita o lo ha sido durante muchísimo tiempo porque tiene, es que tiene todo lo que a mí me gusta. Tiene una base que es rosada, destello en dorado, lleva el glitter incorporado, es comodísima de aplicar. En un segundo lo tienes todo hecho, no tienes que andar poniendo pegamento, o sea, es que es como, es infalible y encima tiene una cantidad de destello y una riqueza en el pigmento, en la fórmula, en todo, que parece como, pues eso, como si hubiese ido a un maquillador profesional y te hubieses pegado tres horas en su sillón, pero lo haces tú en tu casa con esto y es magnífico. Lo que pasa es que pues ya se me ha gastado, o sea, ya aquí no hay, no hay nada que rascar, no se puede hacer nada con esto y me da mucha pena, pero no la voy a reponer porque la sombra Magus de la de Corazona, de la líquida de Corazona, pues, amigos, es un clon. Entonces, yo os recomiendo que si queréis este efecto, pero no queréis pagar lo que vale este, o hagáis con Magus de Corazona, que tenéis un 10% de descuento de Maquillalia usando el código MUNDO DE ALMA y que además podéis haceros con mi paleta si os apetece. Dicho eso, me paso a la otra chiquitita, que esto es un pack que yo compré que venían tres, tres diferentes y este es el tono EMBELLISH. Es similar a a KITEN KARMA, pero este, el glitter es muchísimo más fino y no es tan marcadamente dorado. Es más rosadito, es muy bonito también, pero KITEN KARMA me gusta mucho más. Con ese tampoco voy a repetir porque el otro me gusta más y ya he encontrado una opción low cost que me calma la ansia viva. Y así la última cosita de maquillaje que tenía que enseñar era una sombra líquida de NYX. Esta es la número 11, no creo que se llama así, ¿no? Ah, pues sí, no. Nude to Me. Que esta sombra yo la he usado, de verdad, se me ha secado. Lo poquito que queda, no es que no, no sé si es que no queda o que lo poquito que queda está seco, pero el caso es que esto estaba ya vencido. La he usado muchísimo, muchísimo más de los 6 meses que dicen aquí, que puedes tenerla abierta. Yo la he usado a lo mejor dos años y medio, tres años, alguna cosa por el estilo. Y es una de esas sombras que son geniales para ponértelas por todo el párpado, difumina los bordes, o si acaso te ha dado un poquillo con bronceador si quieres darle algo de forma al párpado y a la calle, a correr. Es estupenda y me encanta. No la voy a reponer porque ahora mismo tengo muchas otras opciones, pero durante muchísimo tiempo esta sombra me ha acompañado a todo, a trabajar, bueno, trabajar también por cuenta ajena. Uy, esto lo tengo yo hace demasiado tiempo. Sí, va a la basura. Voy a pasar al siguiente bloque y va a ser cuidado de la piel. Así cambio un poquillo para que sea más divertido. Y voy a empezar con el Pure Active, el agua micelar de Garnier todo en uno, específico para piel en mixta. No me ha gustado. O sea, el agua micelar de Garnier me gusta. También os digo que yo no soy usuaria de agua micelar en el día a día, no uso agua micelar para desmaquillarme, sino que lo uso pues para limpiar la máscara de pestañas con unos bastoncillos. O alguna vez, pues yo que sé, que me haya hecho toda la rutina y que la máscara de pestañas que haya usado sea tan potente que siga teniendo toda esta zona manchada. Entonces me paso un disco con agua micelar o alguna vez para quitarme el swatches, pero no es algo que yo use en mi día a día. Sin embargo, cuando compré esta, como era específica para piel en mixta, quise probarla por todo el rostro a ver qué tal. Y con esta línea en particular no voy a repetir porque noto que es muy, 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 muy secante. O sea, a mí me ha dejado una sensación de tirantear después que quizás si tenéis la piel grasa os resulte agradable, pero yo con la piel mixta la verdad es que no lo he agradecido porque me daba la sensación de que primero se me quedaba la piel muy tirante, muy incómoda y que luego tenía que con la hidratación trabajar mucho la piel. Sin embargo, de esta hay otra que es para pieles sensibles que esa sí me gusta. Me paso a mí y tengo muchas cosas que enseñaros de mí y he estado gastando muchísimas más cosas. Voy a hablaros de dos protectores solares. Voy a empezar por este de aquí que es de Xuntic y es el AIMEDI 100% Think Sun protector solar. Factor de protección solar 50, PA, plus, 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 plus. Bueno, esto es un protector solar que es genial para piel sensible y seca que es antirrojece, que mejora la defensa de la piel y que no tiene ni fragancia. Entonces, de cara a pieles sensibles sí me ha gustado, sin embargo, yo he visto que me ha dejado residuo blanco. Entonces, a pesar de que es un producto que creo que merece la pena y que es estupendo, cuando voy a llevar la piel desnuda que no voy a poner encima ningún maquillaje, ningún corrector, ninguna BB Cream, ni nada de eso y en línea general la verdad que para el día a día yo me he enamorado de este amigo y estoy que lo necesitáis. Es una pasada. Este es el I'm Aqua Sun Essence y no deja absolutamente nada de residuo blanco. Es con una crema hidratante ligerita que se absorbe muy bien. Ya sabéis el truquito este de llenar dos dedos de protector solar para usarlo en rostro, cuello, orejita. No se queda nada, nada de residuo blanco. Es que me ha encantado. Ahora mismo mis dos protectores solares favoritos de la página web de mí son este si os gustan los que son fluidos y el de Stick si os gustan los protectores solares sólidos para llevarme el bolso de viaje, en avión o lo que sea. Tiene 50.000 litros y dura un montón. Y vaya sabéis que me flipa porque voy a sacar un lado negativo y esto lo hago yo siempre que encuentro un producto que me vuelve loca que es como sí, 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 es el mejor del mundo pero... Bueno pues este es el mejor protecto solar del mundo líquido pero creo que la fórmula debe de llevar algo de esencia de árbol de té que no me gusta y ya está. Eso es todo. O sea, tiene un deje de fondo de esencia de árbol de té que no me gusta. Eso es todo lo que puedo decir a un malo de este protecto solar y creo que eso dice mucho. Por lo demás es que es maravilloso lo recomiendo al 100%. Ah, por cierto, de mi tiene un 15% de descuento usando Alma Min que no es de afiliado ni nada. Lo que sí es de afiliado es que me lo han dado y no sé si os lo he llegado a contar son los enlaces. O sea, vosotros podéis usar mi código accediendo a la página de Min y yo de eso no me entero ni sé nada pero si compras a través de mi enlace me llevo una pequeña comisión para que lo sepáis que me gusta a mí explicar las cosas. Luego, de la línea Lively de Aromática de la Super Barrier he gastado el serum. Esta lleva centella asiática y pantanol y me resulta muy, muy cómodo para la piel. Con muy poquita cantidad da para todo el rostro y es un serum de una densidad media porque la sensación que deja es de mucha hidratación pero no deja sensación de pesada en la piel ni muchísimo menos. De este he gastado yo creo que este es mi segundo no sé si mi segundo o mi tercero pero la verdad es que me gusta mucho y para la piel sensible como lleva centella asiática calmante cicatrizante o sea es estupendo así que este también os lo recomiendo. Luego de este ya llevo pues creo que este será el quinto que gasto o una cosa así de la línea de bar de centella asiática el centella Calming Ampoule Toner este es un producto dos en uno es por un lado tónico y por otro lado ampolla o sea que os vais saltando pasos de la rutina coreana si usáis esto porque del tirón lo hacéis todo y es un tónico de densidad relativamente de densidad media vamos a decir porque tengo luego otro de Meisani que es de una densidad altísima el caso es que con muy poquita cantidad de nuevo podéis cubrir todo el rostro por completo y lleva centella asiática un 80% o sea es que de verdad esto es fantasía si tenéis la piel sensible reactiva asneica os va a encantar porque cicatrizante calma la piel es hidratante o sea lo tiene todo papi y con este bote tenéis para meses para meses de Clinique he gastado la Even Better Clinical que es un serum que es anti puntos negros que yo en realidad no tengo puntos negros o sea en realidad yo como mucho después de algún granito lo que sí tengo son los poros muy dilatados pero de puntos negros no porque mantengo una higiene de la piel muy 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 constante entonces evito que el poro se llene de suciedad de vez en cuando evidentemente pues sí que me sale algún punto negro pero lo normal es que en mi piel lo que haya sean poros muy dilatados bueno esto es una edición que sacaron el año pasado del horóscopo chino y me ha gustado pero como yo no tengo puntos negros quizás no vamos no voy a repetir con él porque no creo que sea específico para mi tipo de piel por lo demás sí que os digo que no tiene ninguna fragancia así que si tenéis la piel sensible en principio no debéis de tener problemas con él ay de Freshly he gastado el contorno hiper concentrado en formato serum esto es una pipetilla es que no me queda producto pero esto es así es una pipetilla que viene aquí y cogéis el serum y lo aplicáis antes de vuestro contorno esto está hiper concentrado en realidad podéis usarlo por sí mismo yo lo he usado tanto por sí mismo como en combinación con otros contornos y me gusta un montón dice aquí que es específico para combatir los círculos oscuros las bolsas y las líneas de expresión lo que sí me he dado cuenta es que tenéis que poner muy poquita cantidad de producto no necesitáis o sea es que no ni muchísimo menos la pipeta entera con poner un par de gotas y distribuirlas es suficiente la textura de esto es ¿sabéis estas texturas que se suelen muy rápido pero que notas como si te creasen un efecto un poco como de tirantes como que te rebajan la bolsa si la tienes? pues da esa sensación y ya os digo podéis usarlo o por sí mismo o en combinación con otros cuando uno de todas las ojeras especialmente reseca si lo he usado en combinación con otros porque esto al ser un serum penetra en otras capas diferentes de la piel y además porque su objetivo principal no es el de hidratarlo sino el combatir los la lo la lo la 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 sino combatir la pigmentación de la zona de la ojera reducir la la bolsita y la línea de expresión o sea que aquí no te dicen que esto sea para hidratar entonces si lo he usado en combinación con otros pero también lo he usado por sí mismo y me ha gustado uno un contorno con el que lo he estado usando en combinación ha sido este de aquí que es de Dr. Alcea y es el To Be Iconic Eye Serum este sin embargo por ejemplo que también es un serum lo he usado en combinación con este porque este está pensado para iluminar e hidratar entonces me daba la sensación como de que hacían un combo ideal pero por otra parte también he usado este cuando no he sentido la zona de la ojera demasiado cargada me he saltado del Freshly ya sabéis que al final la rutina de vuestro cuidado de la piel es una cosa que se tiene que adecuar a vuestro tipo de piel pero también a vuestra piel en cada momento que no la tenemos siempre igual así que yo he ido haciendo ese juego de contorno y por último de cuidado a la piel lo necesitáis y sobre todo para la época que viene ahora esta crema hidratante me ha vuelto loca os la enseñé también en un vídeo de favoritos es de Dr. Alcea y se llama Azulene esta crema hidratante es muy densita pero se absorbe bastante bien pero te deja una sensación de nutrición en la piel impresionante dos palabras impresionante de verdad no tengo nada tan nutritivo como esto en toda la colección y que encima deje esa sensación de calma en la piel o sea los días en los que yo he sentido ya sabéis que yo tengo la piel muy sensible que a veces hasta por un dicusto que me lleve que sea muy grande yo ya empiezo a notar la piel irritada ya empiezo a notar con mucho calor de dentro o incluso algunas zonas se me empiezan a pelar con esto lo he arreglado todo de una noche a la siguiente y me parece increíble no la uso por la mañana porque como después de todo el tratamiento me pongo protesto solar se me hace demasiado pesado la piel pero por la noche amazing bueno me paso ahora ambientadora ambientadores no pueden faltar en estos vídeos me hacen feliz y evidentemente tampoco pueden faltar los ambientadores de un algodón esta vez os traigo dos es que me gustan mucho amigos yo os los recomiendo al 300.000% pues sí pues soy muy pesado muy pesado y ya paso porque como os lo enseño en todos los vídeos que son un constante creo que igual debería dejar de enseñarlos porque ya sabéis que los gasto pero bueno me paso al siguiente que este no sabéis que lo he gastado este es nuevo es de Winnie y es de Azar este tengo una relación complicada porque el aroma me ha encantado las varillas me parecían muy originales porque en lugar de este de madera eran como de una fibra blanca muy chula pero se ha evaporado súper rápido me ha durado yo que sé dos semanas o una cosa así no me quiero arriesgar no sé deciros si exactamente han sido dos semanas pero que ha sido muy poco y tan rápido se evapora que ahora mismo el botón ni siquiera huele no sé si es que tiene una concentración muy 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 alta en alcohol pero se ha evaporado rapidísimo el caso es que el aroma me flipa y mirad que no es fácil conseguir un aroma a que mole de azar estaré pendiente he abierto otro ahora mismo tengo abierto otro de piruleta que también me gusta aunque me gusta más de azar el otro ya lo enseñaré en un vídeo más adelante y voy a estar pendiente por si dicen algo en sus redes sociales de que vayan a cambiar las fórmulas o a lo mejor ha sido solo este en particular voy a estar pendiente de todo y ya os contaré que tal porque el aroma ya os digo que es muy guay luego he gastado de Primark compré este que se llama Kashmir and Sandalwood este no me gusta nada huele a huele a papi chulo papi 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 chulo si a papi chulo de estos que huele como que se van de discoteca y se echan todos los perfumes que hay en su casa a la vez no lo sé no me gusta no de verdad huele a hombre pero en plan mal no me gusta nada esto lo más lo que repetí y me da un montón de pena en línea general los ambientadores de primer me suelen gustar pero este no sin embargo este otro de jazmín de Mercadona me encanta este ya lo he enseñado un montón de veces me parece que son 2 euros 50 3 euros una cosa por el estilo y no me preguntéis por qué pero siempre acaba en mi cuarto de baño esto acaba siempre en los cuartos de baño de mi casa y me gusta muchísimo y os lo recomiendo jamás lo podéis comprar cuando vayáis a por iba a decir a por lechugas pero las lechugas de Mercadona están momadas cuando vayáis por alguna de las otras cosas de Mercadona que están buenísimas bueno y lo último Dios mío esto está muy sucio bueno el último ambientador que voy a enseñaros es de Don Algodón Ambience pero de la línea Baby y me gusta pero me sigue gustando más la original este huele súper bien súper súper bien pero me sigue tirando más la original y con ese seguiré repitiendo una y otra y otra y otra vez y voy a considerarlo también dentro de la sección de aromas de hogar ambientador y cosas así velitas estos dos son de de Singular Olivia he gastado Hola Navidad es que huele muy bien tiene huele muy bien tiene un toque de canela un toque de jengibre la verdad que está muy bien elegido el nombre Hola Navidad huele genial y encima ahora que está gastado huele también un poquillo a la mecha huele como a tostadito a chimenea me encanta me encanta y por otro lado ha estado Sweet en París que esta no sé exactamente por qué ya no huele absolutamente a nada y no os puedo decir es que la he gastado a ratos dentro de casa a ratos fuera y la última vez que la usé la usé en el balcón y se quedó allí al sol del calor del sol pues como que medio hirvió la acera yo no sé pero ha perdido el olor y ha sido culpa mía porque la ha dejado al sol un montón de días entonces durante el día se derretía por la noche se solidificaba menos mal que ha sido al final porque todo el rato lo he podido usar sin problema me voy a pasar a productos capilares y voy a empezar por esto de aquí que no lo quiero tumbar porque el producto es estupendo pero el packaging hay el packaging os cuento bueno este es de la línea hidra y alurónico del Vive el acondicionador 72 horas me queda un pelín de champú en la ducha pero que os lo señalaré en el siguiente vídeo porque no me ha dado tiempo a gastarlo antes de este y dice aquí que esto es un acondicionador que te da 72 horas de hidratación lleva acero alurónico desenreda y mantiene el cabello hidratado y está pensado especialmente para pelos sin vida deshidratados y deshidratados el packaging está hecho con plástico 100% reciclado y me gusta muchísimo el color del packaging o sea este color que es el color oficial le da calma me encanta el producto me ha gustado un montón deja el pelo super hidratado y muy suelto es muy muy agradable y lo único que no me gusta es que este packaging que en realidad para la gente normal de día a día no pasa nada pero yo que soy un poco friki como lo saco para enseñaroslo aquí dentro se le acumula agua entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente si lo inclina sale un chorro de agua si lo gastas dentro de la ducha como todo el mundo pues no pasa nada porque el agua se queda dentro de la ducha pero si lo estáis trayendo y llevando por ejemplo yo nunca me llevaría este bote al gimnasio porque la historia no acaba bien pero lo importante que el producto es estupendo y eso sí que os lo recomiendo por otro lado he gastado de la línea Paradiso de Primark una mascarilla capilar de argán jojoba y aceite de coco que no huele a coco ni un poquito huele súper 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 bien bueno como veis está más que terminado aquí ya no me quedaba nada más donde rascar esto lo he gastado a lo largo del verano y al final del verano y así me ha gustado muchísimo no es la mascarilla más hidratante a lo largo del tiempo pero por ejemplo yo que tengo el cabello decolorado pues sí que es verdad que normalmente suelo usar mascarilla en lugar de acondicionador y para el día a día ha cumplido la función muy bien además el aroma es muy agradable y la hidratación ha estado bastante bien luego ha estado también el de Collab el champú en seco Fragancia Unicornio este no me ha gustado mucho pero porque me dejaba una sensación de pelo un poco apelmazado a pesar de que yo me echase el champú por capa y en poca cantidad y luego lo masajease le pasase el secador lo cepillase aún así me quedaba residuo en el cabello así que yo creo que ahora mismo no voy a repetir quizá en el futuro vuelva a probarlo de nuevo porque he probado otros de la marca que sí me han gustado ya no sé si este ha sido por la fragancia por una tirada que haya sido diferente no lo sé pero por el momento no lo voy a repetir la estoy gastando a otro y voy a enseñaros lo único que tengo para uñas que es esto es de Kutex y es un quitamalte extra hidratante que no hidrata nada pero que yo sigo comprando una y me lo voy a hacer no me preguntéis en la parte de arriba te pone número uno en quitamalte de uñas yo llevo gastando esto en ovnes y es que lo compro lo recompro lo requete compro una y otra y otra vez y en realidad parece como un poco salido de los años 70 el caso es que funciona bien retira muy bien el esmalte pero yo el hecho de que sea extra hidratante no lo noto porque evidentemente al ser el primer ingrediente la acetona pues reseca sí o sí aunque ellos luego hayan añadido algunos ingredientes que son para hidratar ya sí me paso a productos corporales y voy a empezar cómo no con el gel de calo hemos gastado solo uno en esta ocasión nos hemos portado muy bien este es el de naranja aceite de naranja brasileña y nos flipa en esta casa nos flipa cuesta un par de euros y tiene un litro de producto o sea que está genial y luego con el dosificador se ahorra el producto por lo menos yo ahorro el producto así que esto lo recomiendo mucho pero también hemos gastado otros que son estupendos este por ejemplo es de Yaya y es de leche de cabra y os lo enseñé en un vídeo en Instagram en el que os recomendaba tres jabones de ducha que son muy económicos pero que son diferentes que tienen algo un poco diferente que nos alegra las duchas por lo menos y me alegra las duchas como decía este es de leche de cabra y este es cremosito y deja una sensación como de piel no voy a decir nutrida porque no se queda la piel nutrida al final no deja ser un jabón que aplicamos y luego quitamos con agua pero sí que deja una sensación como más agradable y menos secante que otros productos así que este por supuesto está recomendado al igual que este otro que también es de Yaya pero que no tiene nada que ver este es mucho más ligero y el aroma es muy refrescante este es de menta es que me encanta de verdad os lo digo es que me encanta tengo ya lo he gastado como veis no queda nada pero tengo el bote del gel que llevo al gimnasio está relleno con esto y en el momento en el que abres el neceser ya huele todo a menta fresca y es tan agradable da un chute de energía o sea sales del gimnasio te habéis hecho tu deporte cansado bueno yo que voy a nadar chorreando y dices madre mía estoy muy cansadita te amate la ducha te duchas con este es como que te da un poco como de energía no sé explicar pero me gusta muchísimo y de esta línea bueno aparte de que el 95% de los ingredientes son naturales de esta línea igual el mismo aroma tenéis el gel de ducha y también el bubble bath bubble bath que en parte es burbujita en la bañera si sois de dar un baño y eso está guay porque tú te estás dando un baño calientito pero a la vez da una sensación como refrescante y es sobre todo para esta época en la que todavía no hace muchísimo frío es muy guay y luego en ese vídeo de Instagram también os enseñé este gel de aquí que es de la marca siempre me lío es que tiene tantas cosas escritas la marca es super skin good planeta orgánica bueno yo os lo dejo por aquí pero bueno este es un gel natural de ducha de cereza orgánica y de tomate salvaje y huele es que no os he explicado esto te llena de energía es refrescante es agradable es ligerito hace espumita pero no es una cosa loca que diga toda la bañera está llena de espuma entonces me ha encantado de verdad el 98% de los ingredientes son de origen natural y deja una sensación como de piel elástica que me gusta y luego de la misma marca tengo este otro que es de fruta de la pasión y peppermint que es menta ¿no? este también huele muy bien este también huele muy bien este tiene un toque ácido al final que se te hace la boca un poco agua parece un poco chuche y me gusta mucho pero chuche ácida no de estos gels de ducha que son muy empalagosos sino más del tipo que te energizan y me mola quiero probar todos los gels del cuerpo que tenga esta marca porque me parecen genial y luego he estado lo voy a enseñar las dos cosas a la vez porque pertenecen a la misma línea de Mercadona de la línea el Exil Spirin Bloom que la sacaron en primavera el gel micelar de baño y también el esfoliante corporal me gusta el groma que tiene algunos de los productos otros me parecen demasiado artificiales pero estos dos en particular me gustan especialmente el gel de ducha porque el micelar no crea muchísimas espumas sino que da una sensación más de como de limpieza más amable menos menos la piel se queda menos reseca pero lo que le pasa a esta línea de productos es que el aroma que tiene es muy 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 intenso entonces yo me he aburrido muchísimo o sea yo he tenido he tardado tantísimo en gastarlos porque los tenía en la ducha y los usaba una vez en semana una vez cada semana y media porque tiene un aroma muy 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 de verdad muy intenso así que no puedo repetir porque no los venden esto creo que fue una edición limitada pero aunque estuviesen tampoco lo repetiría y luego el esfoliante me gusta pero si no trabajas con cuidado si coges mucha cantidad te puede llegar a dejar una película un poco como de vaselina un poco grasientilla en la piel pero bueno como el esfoliante lo usamos primero y luego nos lavamos con jabón normalmente se solía eliminar pero había que trabajar la piel bien y estar consciente de lo que estabas haciendo entonces en línea general me ha parecido no estoy de repente de haberme la compra o muchísimo menos pero no volveré a comprarla incluso aunque estuviese disponible porque el aroma es muy cargante y luego para las manos de Organic Shop que Organic Shop es la marca de los gels creo bueno vosotros ya lo sabéis porque lo habéis visto escrito pero de Organic Shop tengo el jabón para manos de menta y jazmín huele muchísimo muchísimo más a menta que a jazmín pero es un gel agradable refrescante dura un montón porque la verdad que al tener el dosificador así o yo no sé si es por este tipo de dosificador pero el gel de mano sale bien distribuido y a mí me ha durado un montón aquí pone que es hidratante yo no he notado que tengo una función específicamente hidratante pero tampoco me ha resecado la mano así que me ha gustado de hecho me ha gustado tanto que lo repuse y ya por último para el cuerpo tengo el desodorante de edad que ya ha llegado a ese punto en el que ya no me hace nada o sea yo me ducho a mediodía y al día siguiente a mitad de la mañana ya apesto lo cual no es normal porque yo no es que tenga un olor corporal fuerte ni muchísimo menos de hecho en líneas generales no suelo oler pero bueno la verdad que he pasado por muchos periodos de estrés que esto me pasa más de lo que en realidad debería yo permitir pero bueno he pasado por muchos momentos de estrés y además eso la pago como 4 o 5 botes de esto y lo peor es que todavía estoy gastando otro más así que aún en el siguiente vídeo veréis otro pero bueno no pasa nada luego de la marca Sol Natura he gastado un jabón de glicerina que está bueno hay hidratantes cruelty free y está elaborado en frío con productos naturales he guardado el papelito para poderos lo enseñar porque al ser una pastilla de jabón pues evidentemente al gastarla ya no quedaba nada y esto lo he gastado para limpiar las brochas de maquillaje y me ha gustado mucho el jabón de glicerina va muy bien normalmente para limpiar brochas de esponja por si alguna vez queréis probarlo a mí este me ha gustado y luego tenemos mascarilla un montón de mascarilla bueno volviendo a la gepeto he gastado a ver que os lo voy a enseñar individualmente pero esto la venden de dos en dos esto es un paquete de mascarilla de toallitas de maquillante de primer estas son biodegradables son de agua micelar y son para todo tipo de pieles y yo estas las uso para quitarme su hache no me desmaquillo con ellas no suelo gastar muchas las suelo tener aquí en el donde grabo para cuando hago vídeos y hago soches de paletas hago soches de cosas las voy gastando y pues nada en el anterior vídeo de hace un par de meses enseñé la otra y aquí está la que me he faltado y luego de la marca Sisterma he gastado esta de aquí que se llaman Face and Eye y esta no la he comprado yo no sé si me la han mandado o o que creo que no la he comprado yo no estoy segura pero bueno esta no pone en ningún sitio que sean no esta no la he comprado yo porque en ningún sitio pone que sean biodegradables y yo solo compro toalletas biodegradables bueno sea como sea estas no me han gustado mucho porque se secaban instantáneamente o sea tú las sacabas de la bolsa y antes de que se diese tiempo a borrar todo ya estaban secas así que estas no las voy a repetir y no las recomiendo y menos sabiendo que no son biodegradables así que esa no y por último de mascarilla he gastado W7 la self bubbling que es una mascarilla que lleva carbón activo y hace burbujita entonces te la pones y te vas limpiando la piel y tal esta me la hice un día que notaba yo la piel como muy cargada es específica para pieles normales secas y grasas lo cual no tiene mucho sentido pero a mi me pareció muy interesante por el tema de que fuese poco a poco haciendo burbujita y a mi me daba la sensación de que al ir haciendo esas burbujitas iba sacando la roña de dentro de los poros a mi me gustaba me pareció muy divertida estas mascarillas que hacen burbujas me parecen muy guay además es muy económica luego de design he gastado esta que es de aloe vera me ha gustado también y son muy económicas voy a pasar rápido porque ya sabéis que las mascarillas son una cosa que yo necesito gastar muchas para hacerme una opinión formal al respecto puedo deciros si algo no me gusta o puedo deciros si algo destaca pero en cuanto a como queda la piel es muy complicado hay que gastar un montón por ejemplo de esta si he gastado más esta es de la página web de mim y es la Baibum Superpower Baby a Baibum en la marca bueno el nombre lo dejo por aquí que a veces me hago un lío el caso es que esta está guay porque viene por un lado unos parches que tienen forma de flor y por otro lado la mascarilla para todo el rostro esta mascarilla es muy 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 finita si os da sensación de agobio tener una mascarilla puesta en el rostro si hay personas a las que no les gusta tener una mascarilla puesta esta os puede gustar porque es muy muy finita o si todavía no habéis metido en el mundo de las mascarillas y queréis empezar a probar alguna que sea más ligera esa os puede gustar además tiene la parte guay de que tiene la mascarilla y luego la de el parche para el contorno a los ojos podéis usarlo donde queráis pero me parece chulo que vengan las dos cosas de SAE me he gastado esta también que es de pone aquí que es de caracol pero ah nutrición concentrada eso es lo que yo estaba buscando esta se usa de 20 a 25 minutos venía con bastante cantidad de productos aguantó los 25 minutos y luego la piel se quedó como repulpadita no fue una cosa que me durase a lo largo de muchos días pero si noté cuando me la quité que la sentía más más jugosona ay esta me ha encantado es de la línea Marine Jewels de Shamsprey esta también es de la página web de MIM y es iluminadora y esta será a lo mejor por los ingredientes que lleva no lo sé pero me ha gustado mucho lleva agua de mar bueno ingredientes que se han extraído del mar esta con usarla de día a 20 minutos es suficiente y más que la sensación de iluminación instantánea yo lo que sí sentí fue una hidratación en base de agua la otra por ejemplo la de Saem era más como más nutritiva daba una sensación como de piel más repulpada de verdad que alguien me diga un sinónimo para esa palabra que no me gusta y esta me daba una sensación más ligera y más envase de agua y la última que he gastado que tenía la piel fatal me chupó todo o sea esto lo dejó sequito perdido es de la marca Quinonyx y es la querencia flawless mask no sé es hidratante y es reparadora y yo tenía la piel ese día seca o sea notaba un calor por dentro me la puse y me siento de verdad me siento de lujo ahora esto había que usarlo bueno yo me lo dejé 25 minutos creo había que usarlo 15 minutos así que entiendo que cuando llevaba casi 25 minutos estuviese seca y ya por último de pie he gastado la de W7 la moisturizing food mask y esta es hidratante esta lo que no me ha gustado es que sabéis estas típicas mascarillas para los pies que tienen como una especie de pegatina para que podáis cerrar el alrededor del tobillo y que no se vaya a escurrir pues esa mascarilla no la tenía o sea no tenía nada en la zona de los pies simplemente te colocaba el calcetín y ya entonces o bien te quedaba ultra quieta o te tenías que poner un calcetín alrededor que la presionase contra tu propio pie dejando eso a un lado me ha gustado es hidratante no es para hacer peeling ni para quitar pielecita ni nada es simplemente hidratación para tus pies y si muy bien amigos esto ha sido todo el vídeo de hoy parecía que no había muchas cosas pero yo voy aquí hablando y no sé se me ha hecho muy de noche el perro está soñando si os ha gustado no olvidéis dejar un dedito arriba activar la campanita todas esas cosas ya sabéis que al final tenemos tomas falsas y yo os leo en los comentarios alguna cosita o algunas cositas que hayáis gastado últimamente o que vayan enamorados o que me digáis alma huye no merece la pena no te gastes el dinero en eso y nos vemos dentro de muy poquito hasta entonces un besazo enorme chao son los voy a pasar al siguiente bloque pero primero me estornuda perdón que me llega un correo ok te ha pasado even better clinical dark sport no sé hablar pero bueno he gastado este que es una edición que sacaron el año pasado no sé que me pasa será que los productos tienen polvo lo la lo la 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 si no combatí lo hoy quiero decirlo en estos vídeos acabo siempre con las manos llenas de mucha roña lo la 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 si no 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 no